A donde la gente quiere la música muy marchosa Es aquí la verdadera música Ola de puta madre como me gusta ahí la música Fuera de cabeza Fuera de cabeza Fuera de cabeza Fuera de, fuera de, fuera de cabeza Fuera de cabeza Fuera de, fuera de, fuera de cabeza Fuera de cabeza Fuera de, fuera de, 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 fuera de, fuera de cabeza ¡Muédale cabeza! ¡Muédale! ¡Muédale de cabeza! Suédale, suédale, de cabeza Suédale, 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 de cabeza ¡Pelipista! ¡Y se mueve! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Hala de puta madre como me gusta ahí la música! ¡Fuera de cabeza!